Castilla-La Mancha podría crear unos 30.000 puestos de trabajo para el 2022. Es una de las principales conclusiones del informe que el Centro de Estudios del BBVA ha presentado hoy. Buenas noches. Estiman que el PIB regional podría crecer más de un 4% el próximo año, pero advierten que la vacuna y una buena gestión de los fondos europeos son la clave para conseguirlo titulares. Es miércoles 10 de marzo, día en el que la actualidad política pasa por Madrid y Murcia después de que PSOE y Ciudadanos hayan presentado una moción de censura contra el popular Fernando López Miras. Luego les contamos las principales reacciones de los partidos de Castilla-La Mancha. Y el presidente regional se ha reunido hoy por primera vez con el nuevo rector de la universidad. Un encuentro que refleja las buenas relaciones entre ambos y en el que se ha abordado el plan Garde y el futuro contrato programa. Son imágenes de la plantación de marihuana que la Guardia Civil ha desmantelado en la localidad toledana de Layo. Su valor en el mercado podría superar los 20.000 euros. Hay cuatro detenidos. La cultura trata de abrirse camino en nuestra ciudad. El Centro Cultural San Clemente nos invita a visitar una muestra llena de colorido. La del artista Teresa Martín Sánchez de Rojas. Comenzamos. La vacuna contra el coronavirus y una buena gestión de los fondos europeos son la clave para la recuperación económica. Es una de las principales conclusiones del informe que el BBVA ha presentado hoy. Prevé que el PIB regional podría subir entre un 4 y un 6% para el 2022 y estiman que la región creará unos 31.000 puestos de trabajo. 2021 será un año de menos a más y no será hasta el tercer trimestre y sobre todo en el año 2022 cuando comencemos a ser partícipes de la recuperación de la economía. Es una de las principales conclusiones del informe de previsiones económicas del BBVA que para Castilla-La Mancha se ha presentado esta mañana. El 2021 va a ser un año que va a ir de menos a más porque mucho de este gasto ligado al Next Generation EU solamente vamos a tener certidumbre de ello probablemente durante el segundo o tercer trimestre. Y bueno, simplemente esto va a hacer que se retrase su llegada a la economía. Una recuperación económica que necesariamente tiene que venir de la mano de la vacuna del COVID. Sin una inmunización de grupo que sea una realidad antes del verano no será posible esa recuperación más en sectores como el de la restauración, hostelería y turismo. Y por eso es tan importante que lleguemos al mes de mayo, al mes de junio con una percepción de inmunidad de grupo que permita un crecimiento de sus ingresos que les ayude a afrontar esas obligaciones que en estos momentos han adquirido tanto con sus proveedores como con la banca. Junto a la vacunación se tienen que dar otras circunstancias como garantizar la solvencia de las empresas y eliminar las incertidumbres sobre políticas económicas. En estos dos ámbitos van a jugar un papel fundamental los fondos que la Unión Europea va a destinar a la recuperación económica. Unos fondos que se tienen que aprovechar para la digitalización tanto de la administración pública como de las empresas. En empresas que pueden aprovechar esos procesos de digitalización, esos fondos que van a venir de Europa para continuar con su internacionalización que se ha producido durante los últimos años y que ha permitido a Castilla-La Mancha ser una de las comunidades donde más han crecido las exportaciones durante los últimos 10 años. El próximo viernes está convocado un Consejo de Ministros extraordinario para informar sobre el reparto de estos fondos. Según los estudios del BBVA, la llegada de estos fondos europeos puede tener una incidencia del 2% sobre el PIB regional. La actualidad política pasa hoy por Murcia y Madrid. PSOE y Ciudadanos han presentado una moción de censura en plena pandemia contra el popular López Miras, lo que ha provocado una reacción en cadena en Madrid y en Castilla y León. La presidenta Díaz Ayuso ha convocado elecciones anticipadas. Hoy la evolución de la pandemia y la campaña de vacunación han quedado prácticamente en un segundo plano. La estrategia política ha marcado la actualidad nacional desde primera hora de la mañana, cuando en Murcia, Ciudadanos y el PSOE han presentado una moción de censura contra Fernando López de Miras. Con ella, el PP deja el poder 26 años después. Así lo valoraba la portavoz del gobierno regional esta mañana con algunos problemas de iluminación en la sala de prensa. Aquellas decisiones que pueden tener que ver con quitar a Vox el poder de sostener a un gobierno, creo que son decisiones que mejoran la calidad democrática en nuestro país. Reacciones también desde el Partido Popular que recuerdan al gobierno regional que García Page fue el primero en gobernar con Podemos. En fin, como decía hace un momento, cada uno elige libremente la forma de suicidarse y más en política. La decisión ha desencadenado un efecto domino en los territorios donde el PP tiene pactos con ciudadanos. Entre ellos, Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado la dimisión y ha convocado elecciones anticipadas. Seguimos con la actualidad regional. Castilla-La Mancha reitera su posición de mantener el cierre perimetral durante la Semana Santa. Ha sido el planteamiento que ha presentado hoy en el Consejo Interterritorial celebrado entre Sanidad y las Comunidades Autónomas. Y así lo ha confirmado antes de esta cita la portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández. Bueno, entendemos que la alternativa no es expandir el virus, la alternativa es tomar medidas. En cualquier caso, y en el seno del Consejo Interterritorial, donde hemos visto que hay mayor consenso del que a veces hemos tenido, ojalá también la Comunidad de Madrid se sume a esa apuesta por la perimetración como un último esfuerzo quizás, o un penúltimo esfuerzo. Sanidad quiere también el cierre perimetral en el Puente de San José. El gobierno regional ya mostró su disposición para volver a cambiar el toque de queda en Semana Santa si hay acuerdo nacional. Pero los hosteleros han pedido por carta al presidente de Castilla-La Mancha que se mantenga a las 12 de la noche y que el horario de cierre de sus negocios se mantenga a las 11. Primera reunión oficial entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y el nuevo rector de la Universidad Regional, Julián Garde. Sobre la mesa, la renovación del contrato programa que garantice la financiación de la institución académica para los próximos años. La universidad ha pedido que sus profesores sean vacunados en la misma tanda que los docentes no universitarios. Sintonía total entre el gobierno de Castilla-La Mancha y el nuevo rector de la Universidad Regional. La victoria de Julián Garde en las elecciones de la institución académica acerca posturas entre ambas instituciones después de que hace ahora un año García Paje acusara al anterior rector de deslealtad. Primera toma de contacto entre ambos para hablar sobre docencia, investigación, el Erasmus Rural o el bautizado por el presidente regional como Plan Garde. En el horizonte la renovación del contrato programa que tiene vigencia hasta diciembre. La universidad en todo su conjunto, no solamente en lo que hace relación a los estudiantes, sino también en lo que hace relación a todas las líneas de investigación y de conocimiento y de transferencia de ese conocimiento también al mundo empresarial, está en las mejores manos y de ahí que esa haya sido nuestra intención, el trasladarle nuestra confianza entera. Lo que no ha especificado el nuevo rector es cuánto debe incrementarse la subvención nominativa para garantizar la correcta financiación de la universidad. Es uno de los apartados importantes que diseñaremos o que haremos una propuesta desde la universidad de necesidades para el próximo periodo de cuatro años en base también a los objetivos que nos planteemos, por tanto no te puedo dar ahora una cifra porque va a depender de los objetivos que nos planteemos como universidad, pero ya les adelanto que van a ser ambiciosos por el bien de la universidad y especialmente por el bien de la región. En este encuentro el rector ha pedido al gobierno que tras la apuesta por la presencialidad en las aulas se vacune a los 4.500 trabajadores de la Universidad de Castilla-La Mancha en la misma tanda que a los docentes de la región. Desde diciembre la institución académica ha rastreado 1.600 casos de coronavirus y no ha detectado ningún brote en sus campos. El encuentro se ha celebrado un día después de que el nuevo rector presidiese su primer consejo de gobierno al frente de la universidad. La institución académica ofertará para el próximo curso 6.234 plazas de nuevo ingreso en los estudios de grado. Además el máximo órgano de la universidad aprobó las plazas disponibles para los 48 másteres oficiales que impartirá el próximo curso la Universidad de Castilla-La Mancha. Eurocaja Rural obtuvo 36 millones de euros de beneficio durante el 2020. Es el balance presentado por la entidad en el que mejoró sus cifras de clientes. Eurocaja Rural supera ya los 454.000 clientes y ha mejorado sus datos de morosidad, de inversión crediticia y de liquidez en un año marcado por la pandemia y por los tipos de interés negativo a corto plazo. Aunque los datos no han sido presentados de forma presencial, su director general ha querido resaltar la dedicación de los trabajadores de la entidad que han mantenido abiertas y operativas todas las oficinas. Víctor Manuel Martín López afirma que la entidad ha logrado estas cifras trabajando desde el rigor y la prudencia. El sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal sigue sin funcionar tras recibir este martes un ciberataque. En la página web del organismo se informa a los usuarios de que, por causas ajenas, tanto la web como la sede electrónica no están operativas. Desde el SEPE confirman que este ciberataque no ha afectado a la gestión de nóminas ni al pago de prestaciones por desempleo y ERTE que se abonarán con normalidad. Un equipo de expertos está trabajando para que el sistema informático pueda recuperar su actividad normal y se ha habilitado la línea de atención 060 para recibir información sobre este incidente. Este virus ha paralizado la actividad en toda España, tanto en las 710 oficinas que prestan servicio presencial como en las 52 telemáticas. La Junta Pública, los temarios de los procesos selectivos de las ofertas de empleo público, se convocan 1.583 plazas de la Administración General, de las que 65 están destinadas a las personas con discapacidad intelectual. Por ello, los textos se han adaptado por primera vez a la lectura fácil con la colaboración de plena inclusión. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy estos temarios correspondientes a la oferta de empleo público de los años 2019 y 2020. Las plazas convocadas dan acceso a los cuerpos superior, técnico, ejecutivo o auxiliar administrativo y a las categorías profesionales de peón especialista o personal de limpieza y servicios domésticos. El Gobierno modificó en 2019 la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha para facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la función pública. El número de nacimientos en España se desploma nueve meses después del confinamiento, según los datos ofrecidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que añade que en diciembre del 2020 solo nacieron 23.226 niños, el mínimo en un mes desde que comenzó la serie histórica en el año 1941. Aunque el número de nacimientos presenta desde hace ya varios años una constante tendencia a la baja, el descenso se ha acentuado y la tasa interanual se reduce más de un 10%. Por comunidades, el número de nacimientos descendió en todas las comunidades autónomas respecto al mismo mes del año anterior. Las mayores disminuciones se dieron en Cantabria, Asturias y Valencia. La Guardia Civil desmantela un nuevo cultivo de marihuana en la provincia de Toledo. Los agentes han detenido a cuatro personas en Lallos tras detectar la existencia de tráfico minorista en la zona. Las 1.800 plantas incautadas podrían superar los 20.000 euros en el mercado. Así accedieron los agentes de la Guardia Civil al interior de dos viviendas ubicadas en el municipio toledano de Lallos. Se trata de dos infraestructuras de alto rendimiento que albergaban dos plantaciones con 1.822 plantas de marihuana en diferentes estadios de crecimiento. La operación Knox Farway comenzó gracias a la información que obtuvo el equipo de investigación de la Guardia Civil de Mora sobre un aumento del tráfico minorista y el consumo de drogas en las zonas y lugares de ocio de los alrededores. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta dos viviendas. La explotación de ambas plantaciones está valorada en más de 20.000 euros en el mercado. Los agentes han detenido a cuatro personas que han pasado ya a disposición judicial. Se les imputan varios delitos de cultivo de estupefacientes y defraudación del fluido eléctrico. Más noticias Castilla-La Mancha ya cuenta con el libro blanco de la economía social. Elaborado por la Universidad Regional confirma la fortaleza de un sector formado por 6.800 entidades. Además aporta un valor añadido superior a los 500 millones de euros. El libro analiza de forma minuciosa el marco jurídico, la dimensión, la evolución y las características de la economía social castellano-manchega. La economía social supone una forma diferente de emprender, mucho más resiliente, con profundas raíces sociales, capaz de adaptarse a los cambiantes desafíos y necesidades y retos que nos va planteando la sociedad. Un sector que genera más de 13.500 empleos directos en la región y que supone un tipo de cultura colaborativa como las cooperativas agroalimentarias que no solo ponen el acento en la economía sino también en su labor social. El libro blanco es una herramienta de trabajo que profundiza sobre este modelo y que analiza las diferentes estrategias a seguir para impulsarlo en nuestra región. UGT ya tiene nueva secretaria general en Castilla-La Mancha. Olga Rivas se ha convertido hoy en la segunda mujer al frente del sindicato tras ser elegida en el VIII Congreso Regional. Entre los retos, buscar más afiliados para defender los derechos de los trabajadores. Olga Rivas se pone al frente de UGT en Castilla-La Mancha, segunda mujer que lidera este sindicato en nuestra comunidad autónoma. Hoy ha sido elegida en el VIII Congreso celebrado en Toledo, donde recoge el testigo de la gestora, tras un año duro en el que la pandemia paralizó el mundo entero. Creemos que lo normal sería llegar exhaustos a este proceso y sin embargo llegamos con más energía que nunca. Yo me voy con un chute de energía increíble. Creo que los compañeros y compañeras de UGT de Castilla-La Mancha, si teníamos algún nudo que deshacer lo hemos hecho, si teníamos puentes que tender los hemos tendido y yo me voy muy satisfecha del equipo humano que hay. La nueva secretaria aseguraba hoy que esta etapa supone un gran proyecto en el que pondrá todas sus energías. Para ello, dice, se marca unos retos muy claros. Dar visibilidad a la UGT de Castilla-La Mancha, aumentar la afiliación en UGT de Castilla-La Mancha, aumentar la responsabilidad en UGT de Castilla-La Mancha y la representatividad. Son tres retos muy fáciles. A la inauguración de este Congreso han acudido representantes políticos como el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Gutiérrez, y la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, que ha destacado la importancia de los sindicatos a lo largo de la historia de nuestro país y el papel que ha jugado Toledo en ello. Toledo y la UGT tienen vinculaciones históricas desde hace casi más de un siglo. Y todo mi apoyo, todo mi reconocimiento a la nueva ejecutiva y sobre todo a la secretaria general, que me llena de orgullo que sea la segunda mujer secretaria general de la Unión General de Trabajadores. Todas las administraciones han mostrado su colaboración y unidad para afrontar juntos la reactivación económica y social de la región tan dañada como consecuencia de la pandemia. Concluyen las decimocuartas jornadas toledanas de pensamiento católico con la expresión artística de la fe como tema central. Una edición que ha finalizado con la conferencia de Juan Manuel de Prada y a la que el señor arzobispo de Toledo participó en la clausura de las jornadas. Don Francisco Cerro destacó el valor que un año más tiene esta cita en nuestra diócesis y aseguró que si nuestra fe no se hace cultura no alcanza su plenitud. Se van enraizando como realmente una auténtica llamada a profundizar en los planteamientos de nuestra fe. Vivamos en nuestro mundo pero sin complejos, que yo creo que es la mejor manera que podemos vivir nuestro cristianismo, sin ningún complejo. Las conferencias serán retransmitidas íntegramente y próximamente en Canal Diocesano de Televisión. Artista no por el hecho de crear arte, sino por la capacidad de disfrutar de él. Así se define Teresa Martín Sánchez de Rojas y sus miradas desde el interior. Son una invitación a perdernos en su pintura llena de colorido. La cultura empieza a abrirse camino con exposiciones como esta que podemos visitar en el Centro Cultural San Clemente. Un cuadro nunca está terminado cuando el pintor lo firma y lo deja en manos de alguien que lo cuelga en la pared de su casa o en una galería de arte. El cuadro verdaderamente se completa con la mirada del espectador y tendrá tantas lecturas y tantas formas de belleza o tantos desencuentros como espectadores tenga. Así siempre es algo que se termina entre dos, el pintor y quien contempla la obra y percibe un mensaje. En ese punto de encuentro es donde se recrean verdaderamente arte y belleza. Son las palabras de Isabel Guerra para las obras que ven o esas obras que parecen vernos a nosotros, que las contemplamos, porque la última exposición de Teresa Martín Sánchez de Rojas refleja el poder que tienen los ojos concentrado en la mirada. Retratos de lo cotidiano, colmados de fuerza, paisajes llenos de color y una imagen tan cargada de simbolismo como la ventana a la que asomarnos. Teresa Martín Sánchez de Rojas es natural de Pantoja, vive en la Puebla de Montalbán y se considera artista no por el hecho de crear arte, sino por la capacidad de disfrutar de él. Hasta el 9 de abril podremos ver Miradas desde el interior, su última exposición, en el Centro Cultural San Clemente, ahora que la cultura poco a poco va abriéndose paso. Aprovechemos. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación, ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. Paseo, sol y buen tiempo. Hoy sí, hemos visto un cielo libre de nubes, de un color azul intenso. Después de la borrasca con la que empezamos la semana y que lluvia mucha tampoco ha dejado. Hoy ha sido un día más que agradable en la capital, aunque ha empezado frío, con mínimas muy bajas. Pero la jornada ha ido avanzando y el termómetro con ella rozando los 20 grados en algunos puntos de la provincia. Mañana no será un día muy diferente. Según la EMET, seguiremos con cielos poco nubosos y una subida de las temperaturas mínimas. También en Toledo, donde esperamos una jornada soleada con intervalos de nubes altas. Las temperaturas serán muy parecidas a hoy, con 19 grados de máxima, frente a los 5 que se esperan de mínima. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche.